¡Peña! 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 Somos la gente tierna del amor, somos del mundo la gente mejor. Hemos crecido ya para escoger, somos la gente que hay que comprender. Un hombre bueno con capacidad, esa es la clave para progresar. Hay que elevar en hombros el país, somos la gente para decidir. Somos el tronco, la experiencia. Somos la gente de conciencia. Somos la gente que adelante va, la gente que por Peña votará. Somos la gente que adelante va, la gente que por Peña votará. Tú eres la gente que quiere un presidente bueno para todos. Tú vas a votar por Peña, tu seguro presidente. Primero la gente.